Mi nombre es Ricardo Ríos Pues yo empecé con un sueño desde allá Allá no había dinero, se batalla como ya todos saben Quise venir a este lado para buscar una vida mejor De hecho, pues vine a checar hace ya 18 años Y aquí estoy todavía Y no me puedo imponer Pero bueno, esa es otra historia Una de las veces que crucé yo para este lado Ya parece la tercera o cuarta vez Venía con un muchachillo de 15 años, el coyotillo Intentamos todo el día desde la mañana Sin comer, sin tomar agua Ya era la noche, como las 9 yo creo Y teníamos una hora para encontrar al del Raite en fulana parte Total, el carro fue y se paró más delante Después venía otro más acá, otro carro Era un migra Lo pudimos oír todo lo que decía El amigo echó un cuento Y se fue y nos dejó Ese tiempo, yo puedo decir hasta ahorita He checado los fríos Y no ha hecho frío como ese tiempo estaba siendo frío Y nos quedamos a dormir ese día en el monte Aunque después me volvieron a sacar otra vez Pero ya Yo ya había entregado mi vida al Señor Entonces ya fue diferente el asunto Porque de allá para acá Él traía puertas abiertas para mí Yo pasé por la línea A mí me dijo el migra Bienvenido paisano Me dejaron entrar, ¿verdad? Ellos son los que dan el permiso Entonces Pues no me considero ilegal Aunque soy un ilegal documentado No tengo papeles Pero tengo licencia y seguro Gracias a Dios Así es que esa fue Una de mi historia Las otras historias son familiares Un primo que venía de allá para acá también Él se murió al cruzar la frontera Cuando cruzó lo corretearon los migras Y él tenía una enfermedad del corazón Y de tanto que corrió y se forzó Se le reventó la vena Y quedó tirado en el fil de cebolla Él no pudo llegar acá Hace poco, en abril de este año Uno de mis hermanos A él lo echó para afuera la migra Y se quiso meter por el mar en un jet ski Y ya no Después Dos horas para allá para el sur En Ensenada Hallaron un cuerpo Y la ropa que traía Ya estaba podrido Ya faltaba la mitad de la cara La pierna de aquí Al tobillo Era puro hueso Pero dijeron que era el hermano mío Las huellas salieron que era él Nunca No vamos a saber No ha aparecido Uno queda con eso Uno de esperar Creer que no hace Y esas son Historias que marcan uno para siempre Por causa de De ser ilegal De buscar por dónde Venir a encontrar una vida mejor El que viene de allá para acá Viene con Con un Un sueño Tal vez tener casas Tener todo Pero Uno trae unos planes Dios trae otros planes Para nosotros que entregamos la vida al Señor El sueño de nosotros No es Lo terrenal Sino lo celestial Que viene siendo Jesucristo Es el único Y esas Esas son partes de mi historia Así que Como Como